Se amar en mí te mandeje, ande otro y te le mande pensar Vos murió en mí y vende más en dereco, mire, ay, compañía Venga tú, venga, no hay pibaya, loja y juez de la moya, te ve Y anda, se ve y mandere, ay, cua, se amar en mí te mandere Venga tú, venga, no hay pibaya, loja y juez de la moya, te ve y mandere Venga tú, venga, no hay pibaya, loja y juez de la moya, te ve y mandere Venga tú, venga, no hay pibaya, loja y juez de la moya, te ve y mandere Venga tú, venga, no hay pibaya, loja y juez de la moya, te ve y mandere